hola amores como están hoy es viernes y eso significa que toca capitulazo en viadventur muchas gracias por seguirme en cada semana la verdad que estoy súper contenta el vídeo anterior le gustó un montón el kiss challenge que hice con ale es verdad que ahora están tramando algo y me quieren hacer algo ahí pero bueno voy a dejar llevarme a ver qué quieren de mí y bueno este capítulo va a tratar sobre qué tengo en mi bolso me lo han pedido un montón me han insistido e incluso preguntado qué quieren ver y la mayoría de las personas coinciden en que quieren ver que tengo mi bolso la verdad que tengo muchas cosas y la típica que guarda por si acaso tengo muchos por si acaso así que nada no me enrollo más y vamos allá y